La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la campana. El que no suena aquí, no existe. Mi primer campanazo. Muy sonriente, pero muy sonriente. Con sonrisa de oreja a oreja, apareció esta mañana en las redes sociales el exsenador de la República, Javier Merek Marún. Pero muy sonriente. Celebrando el balconazo de ayer del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando le presentó a la ciudadanía la reforma a la salud. Y donde hizo una serie de consideraciones que han sido para algunos muy bien vistas. Para otros, como yo, por ejemplo, que con esto no le quito el sueño a Petro ni tampoco a Merek, creo que le dijo a la gente lo que la gente quería oír. Sí, sí, pero bueno, siembra y recoge es una ley que yo predico y que Merek parece que conoce. Hola a todos, Petro pidió balcón y llenó la plaza. La gente aún hoy siente que Petro es una esperanza, que tiene muchas cosas para hacer y mucho propósito ineludible. Que parte de la decisión de voto y la manifestación de una solicitud de transformación que hace la población entera el día de elecciones. De manera que esperemos a ver qué va pasando. Petro pidió balcón y llenó la plaza. Aún las llenó. Mi segundo campanazo. Primero Pereira, que es Mauricio Salazar. Hoy, sentimiento de todos, que es Javier Darío Marulanda. Y el cambio, que hoy es Michael. Todo con miras a el 29 de octubre del 2023. Michael Alcaldía de Pereira, Mauricio Alcaldía de Pereira, Marulanda Gobernación del Departamento de Risaralda. Y no les nombro ni a Arias, ni le nombro a Patiño, ni le nombro a Juliana Enciso. Porque es que es en este triángulo amoroso en donde hoy, o triángulo político, hoy hay dudas y discusiones. Todo dependiendo de en dónde sentimiento de todos juegue. Si sentimiento de todos juega con primero Pereira, que es Mauricio, el cambio se abre del parche de la campaña de sentimiento de todos. Si sentimiento de todos juega con el cambio a la alcaldía con Michael, el que se abre del parche es primero Pereira, que es Mauricio. Y se acomodaría en otro lado. Todavía falta mucha agua por correr debajo del puente. Pero la verdad es que sí, se estarán aclarando las cosas próximamente. Mi tercer campanazo. Alguien me dijo esta mañana, se le están comiendo los dulces a los alcaldes, se le están comiendo los dulces al gobernador, se le están comiendo los dulces a aquellos que disponen cosas. Y les dije, ¿por qué? Y me dijo, porque les están haciendo entender que están con sus candidatos y mentiras. En la calle están haciendo otras cosas. Y me dijo, por ejemplo, mire, una cosa son las campañas de aire, o sea, las redes sociales, y otra cosa son las campañas de tierra, o sea, el voto. Y me dijeron, observe esto. Y me mostraron unos estudios, o encuestas, o sondeos de opinión, o mediciones, como las quieran llamar. Y sí, por ejemplo, en Dos Quebradas, una cosa son las campañas de aire, y otra cosa son las campañas de tierra. Se van a llevar sorpresas. Y ya no tengo 12, ya tengo 7 candidatos. 7 no más. Y de esos 7, por ahí creo que se, voy a mirar, discúlpeme, se debe caer 1. Uno, porque entre los candidatos que están, están Robert y Rave. Y sabemos que se va a caer Rave. O no. Hasta aquí la campana. Buenas noches.